Hola, mi nombre es Melvin. Mi nombre es Rubén. Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. PH nace del conocimiento y la experiencia para proporcionar soluciones integrales para las empresas, para que puedan mejorar sus procesos y brindar herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Somos un canal que vamos a intentar desarrollar lo que son videotutoriales utilizando lo que son temas como matemática, física y otras áreas con el fin de establecer algunas herramientas fáciles que les ayuden a la toma de decisiones. Para ello, los fines de semana, o sea, sábado y domingo, estaremos compartiendo algunos videos. Aquí compartimos los enlaces de las redes sociales en los cuales ahí estableceremos los videos que llevamos desarrollando. Por favor, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima transmisión. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!